Entonces tenemos que tomar una serie de medidas para que todo lo que usted vaya a hacer, y me refiero a ese sector, pero me puedo referir a todos los sectores, tiene que ser con un sentido de nación. ¡Qué maldita producción agrícola en manos ilegales! Eso es una producción nacional. Y el pasivo que usted me está dejando. El pasivo, dígame, lo que yo estoy gastando en los hospitales, lo que yo estoy gastando en escuelas, que no es solo lo que yo estoy gastando en escuelas, porque lo que estamos gastando es lo menos importante. El costo económico para la República Dominicana es lo menos importante. El problema es el concepto de nación. ¿Cómo diablo tú le hablas a 200.000 niños haitianos de Duarte? Y tú realmente los subes y los educas en función de ese relato. ¿Y cómo te van a asumir ellos ese relato? Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tiene que haber una conciencia clara en ese sentido, porque si no, esto colapsó. Claro, en ese sentido, porque si no, esto colapsó.